La batalla más esperada del Prime en nuestra tele es tanquear de Mariachi vs. Vallenato. En esta esquina, de lunes a jueves, a las 8 p.m. hora del este, ¡La hija del mariachi! Y en la otra esquina, a las 9 p.m. hora del este, Dios me des el cacique de la punta. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!